De nuevo, confrontación por las detenciones de Alsasua. El cuatripartito rechaza los arrestos, no está de acuerdo con la calificación penal de los hechos como delito de terrorismo y solicita que el caso vuelva a juzgarse en Navarra. Hemos pedido, por lo tanto, que estos hechos no sean calificados como delito de terrorismo porque creemos que no lo son y que su instrucción pase de la Audiencia Nacional al juzgado de instrucción número 3 de Pamplona. Creemos que es importante manifestar su desacuerdo con la realización de estas detenciones. El Parlamento también manifiesta esa voluntad y esa consideración y, sobre todo, creo que más importante es en estos momentos solicitar la puesta en libertad de las personas detenidas. Solo un punto de la declaración institucional ha logrado el consenso de todos los grupos en el que el Parlamento de Navarra expresa su compromiso por la paz y la convivencia en Alsasua y en toda la comunidad. Con el resto, UPN, PSN y Partido Popular no están de acuerdo. La agresión haberla hubo, lo que está claro, es que eran unos guardias civiles con sus parejas y, por lo tanto, yo creo que con esos hechos y con la información que tenga en este caso la Audiencia Nacional, pues decidirán lo que estimen que deben decidir de acuerdo a derecho. Porque creo que las decisiones judiciales son de los jueces y no de las instituciones políticas. El Parlamento se adhiere también a la manifestación silenciosa que se celebrará este sábado en Alsasua.